Hasta cierto punto disonante lo que voy a platicar, pero es así rapido, como cuando le van a sacar sangre a usted que le dice respire, respire, respire Ya estuvo el pinchacito Hemos sabido por la Biblia que en una línea de tiempo, que sería esta línea de tiempo, Adán cae, no necesariamente cuando fue creado No sabemos cuánto tiempo vivió sin caer, eso no lo dice la Biblia Pero cuando él cae y lo echan del huerto, empieza el cronómetro y el reloj a funcionar A partir de que este Adán, el cual la Biblia le llama primer Adán, cae, pasan mil novecientos cuarenta y ocho años Contándolos con el calendario gregoriano que es el que nosotros utilizamos Mil novecientos cuarenta y ocho años Y entonces nace Abraham No nace como Abraham Nace como Abraham Porque ahí todavía le tienen que cambiar el nombre Y eso pues es tremendo para mí Y creo que debería ser para todos Esto lo expliqué desde el año pasado, pero lo voy a volver a decir Setenta y cinco años después Es decir, más setenta y cinco Viene el año dos mil veintitrés En el año dos mil veintitrés Abraham Sale De Arán Una tierra De Arán Una tierra donde se había quedado estancado Ahí se quedó estancado en Arán Y entonces Setenta y cinco años después de haber nacido En el año dos mil veintitrés Pues se va Y continúa el camino Lo cual Dios le había dicho que tenía que hacerlo Cuando venimos aquí Hay otra línea de tiempo Y en esta línea de tiempo Le vamos a poner El postrer Adán El postrer Adán Que es Nuestro Señor Jesús Gloria a Dios Ahora El tiempo aquí En el postrer Adán Lo tenemos que contar De varias formas Pero aplicando la misma fórmula Del calendario gregoriano A partir de su nacimiento Pasan Muchos años Para ser más exacto Mil novecientos cuarenta y ocho Y la nación Que había sido lanzada A la diáspora Empieza Tiene un estado Un lugar Una región Para poder establecer Su nación Entonces el catorce de mayo Catorce del cinco De mil novecientos cuarenta y ocho Nace Israel Gloria a Dios Es un milagrón así Bien tremendo Aquí habría que explicar Y compartir Y platicar Y escudriñar Muchas cosas Pero pasan Setenta y cinco años Y viene el año Veinte Veintitrés Que es el año pasado Entonces aquí Sucede algo Bien tremendo Y lo que sucede Es Que el siete De octubre Y ya le llaman La guerra Del Sukkot Ahora El siete De octubre Ya no dice Así como la guerra Los seis días Ahora a esta guerra Le llaman la guerra Del Sukkot El siete De octubre Del año pasado El grupo Jamás Que era un grupo Es un grupo terrorista Pero que también Es un partido De gobierno Que gobernaba A los palestinos En la franja de Gaza Se meten A Israel Matan Aproximadamente A mil doscientas Personas Desarmadas Violan Mujeres A las que estaban Embarazadas Les abren El vientre Matan A los niños Los decapitan Pero eso Todo eso Está documentado No No lo han sacado En los principales Telenoticieros Ni siquiera En Youtube Porque son imágenes Muy crudas Pero está documentado Y lo tienen Está a disposición De algunos ¿Verdad? Entonces Empieza una guerra En el 23 Que vendría a ser Como para homologar La salida Y yo le decía A los hermanos Aquí lo que va a suceder Es algo muy Muy grueso Que nunca ha pasado En Israel Ni en estos 75 años Que tiene de nación Y entonces 7 de octubre Empieza esa guerra La guerra Se fue Recrudeciendo Porque se quedaron Con muchos Rehenes En este momento Tiene 132 Y no los quieren Devolver Entonces Israel Ha avanzado Ha destruido Toda la infraestructura Terrorista De túneles Cientos de túneles Que tenían En toda la franja De Gaza Para poder Meter armas Secuestrar gente Meter dinero Un montón de cosas Que ya lo descubrieron ¿Verdad? Yo creo que el Chapo Les ha de haber ayudado Porque Todos esos túneles Y Entonces Israel Ha ido Bombardeando eso Las infraestructuras Que tenían Debajo de hospitales Cubriéndose A usted Con Con los Heridos Para que no Los descubrieran Pero estaba Abajo Eso está documentado También No me quiero detener Mucho en esto La cuestión está Que Han pasado Ya varios meses Y hoy Tenemos 10 De mayo Del 2024 Estamos a cuatro días Que ellos Celebren Su independencia ¿Verdad? El 14 De mayo A cuatro días Entonces Hoy En vez de que La guerra Se haya terminado Repito Se ha recrudecido Ha habido Muchos Muchos muertos Mucha destrucción Ustedes saben Que hace unas semanas Irán Los atacó Así Terriblemente Yo no puedo Poner esta cosa Aquí Como No me ayudas Sí Ahí está Irán Los atacó Bendito Dios Pues parece Que no se pudo No pudieron Hacer mucho Los iraníes Porque una Coalición occidental Conformada Por Gran Bretaña Francia Incluso Jordania Y Estados Unidos Apoyaron Y no llegaron Todos los misiles A tierra Israelita Se temía Que ellos Iban a responder Pero no respondieron No como Se suponía Entonces Supuestamente El mundo Se quedó En En Standby Ok Ahora 40 países A partir A partir del 7 de octubre No tienen Relación Con Israel Dentro de ellos Muchos empezaron A romper Relaciones A retirar A sus Embajadores Y embajadas Y eso Y eso está Profetizado En Zacarías Capítulo 12 Que Israel Se va a quedar Solo Se va a quedar Solo Y como En el arroyo De Jaboc Jacob Se quedó Solo Se va a quedar Solo Nadie Lo va a apoyar Porque Él tiene que Entrar En la semana 70 De Daniel El asunto Es que En medio De todo Este Rebulú Como dirían Los caribeños Se Hoy Hubo una Votación En las Naciones Unidas Y en esa Votación De las Naciones Unidas Una Votación De 147 Votos En contra De 9 Y 25 Abstenciones Le proponen Al Consejo De Seguridad Que Palestina Sea Reconocida Como un Estado En contra Y en medio De la guerra En medio De una guerra Hacer eso Y sin decir Mire Arreglemos Esto Primero Devuelvan Esos 132 Personas Que tienen Ustedes Y arreglémonos Pues Que es lo que Está pidiendo Al final De cuentas Israel Y pues 147 Votaron En contra De Israel Nueve Votaron En contra De la Cuestión Palestina Y 27 Se abstuvieron Los únicos Países Que votaron En contra De toda América Fue Estados Unidos Y Argentina Los que Se abstuvieron Pues Así Ni chicha Ni limonada Dentro De ellos Está El Salvador Y Pero Desafortunadamente Guatemala Honduras México Nicaragua Belice Y todos Los países Sudamericanos Votaron En contra De Israel Entonces Yo estoy Aquí Como una Autoridad Espiritual Que cubre Iglesias En diferentes Países Pero que La sede Está aquí En Guatemala Y como Haciendo Uso De la Autoridad Que me Ha sido Dada Por el Señor En fe Y en Guianza De Señor Me he venido A parar Aquí Para que Me escuchen Las Entidades Celestiales Que están En los Lugares Celestiales Lo que Yo voy A decir A ese Respecto Y después Vamos a hacer Una oración Aprovechando Que Pues yo estoy En reposo No puedo Emocionarme Demasiado Ni gritar Estoy En reposo Me miro Reposado Ya ve Pues estoy En reposo Pero si Quiero hacer Esta oración Y como La oración No necesita Del grito ¿Verdad? Sino que De la fe Y de la autoridad Entonces Lo primero Que quiero Decir Es Que el Voto Que ha Hecho El gobierno De aquí De Guatemala No me Representa A mí Ni a Ministerio Sevenecer Ni a Ninguna De las Iglesias Que yo Cubro Que son Miles Ni Representa A mi Esposa Ni Representa A mis Hijos Ni a Mis Nietos A ninguno De ellos Ni a Ustedes Tampoco Ni a Los pastores Que cubro Definitivamente Y que De la misma Manera Como Hace Casi Dos mil Años Hubo Un hombre Que ni Siquiera Era cristiano Pero que Tenía Autoridad Y dijo Dijo Él Yo soy Limpio De la Sangre De este Inocente De este Justo Y le Dijeron Los Otros Al Votar Por Barrabás Que su Sangre Sea Sobre Nosotros Y Sobre Nuestros Hijos Yo Estoy Diciendo Estoy Orando Con los Ojos Abiertos Pero Pero Estoy Diciendo Que El Mal Que Acarrea Ponerse Contra Israel No Viene Sobre Mi Casa Ni Sobre La Gente Que Cubro Que Cada Quien Se Pues Se Haga Responsable Pero Le estoy Dando La Oportunidad De Decir Yo Tampoco No Me Representa Ese Voto A Mi No Me Representa Yo Estoy A Favor De Israel Como Nación Y Aprovechando Que Aquí Están Representadas Diferentes Naciones Porque Vinieron Al Retiro Internacional De Mujeres Quiero También Que Esas Hermanas Que Son Representantes De Diferentes Naciones Aunque Sea Unas Dos O Tres Que Se Paren Acá Para Decir Mi Nación Tampoco Está Representada En Esa Votación Mi Nación No Está Representada En Eso Vamos Entonces voy a hacer la oración y le voy a pedir a mi hermano Vinicio que es el pastor que está encargado hoy de turno Pero recuérdense en la autoridad en virtud de la autoridad espiritual que el Señor me ha conferido como apóstol de Jesucristo Vengo haciendo uso de esa autoridad que sirve para edificar para proteger y para cubrir y le vengo anunciando a las a los lugares celestiales que nosotros no estamos en contra de Israel Que Que nuestro vínculo con el Israel nacional es poderosos que los bendecimos que entendemos que aún falta un trato para su vida pero que también sabemos que Dios ha estado trabajando en ellos Y en el nombre de Jesús Nosotros nos alejamos de esa resolución hecha por diferentes cancilleres y presidentes de diferentes naciones y apoyamos y damos nuestro voto de confianza a la nación israelita en el nombre poderoso de Jesús No solamente esta nación guatemalteca sino que aquí estamos representados Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, toda Centroamérica, toda Sudamérica En el nombre de Jesús bendice Señor bendice para que se cumpla lo que está escrito en tu palabra que al final las naciones amigas de Israel sobrevivirán En el nombre de Jesús siga orando renunciando a esa situación y recibiendo lo que de Dios tiene que venir sigamos orando Esto fue el reloj de Dios Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Sevenecer